¡Oy, Dios, Dios! Liturgia de las Horas Primeras Vísperas Domingo IV de Adviento Cuarta Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Higno Escucha, casa de David La Virgen pura se halla encinta Dios la acaricia y la fecunda Y la hace madre de la vida La Virgen grávida nos lleva En el secreto de su dicha La Virgen fiel nos abre ruta Por su obediencia de discípula Espera en calma la agraciada Con ella el mundo se arrodilla Levanta el pobre la mirada Con ella pide la venida Nacido en tiempos sin aurora El Hijo espera con María Oh, Dios de amor, nuestra esperanza Cambia tu espera en parucía A ti, Jesús, Hijo esperado Aparecido en nuestros días Con santo júbilo cantamos Ven en tu reino Ven de prisa Amén Salmo 121 Antífona Miren, vendrá el deseado De todos los pueblos Y se llenará de gloria La casa del Señor Aleluya Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales, Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia En el palacio de David Deseen la paz a Jerusalén Vivan seguros los que te aman Haya paz dentro de tus muros Seguridad en tus palacios Por mis hermanos y compañeros Voy a decir La paz contigo Por la casa del Señor nuestro Dios Te deseo todo bien Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Miren Vendrá el deseado De todos los pueblos Y se llenará de gloria La casa del Señor Aleluya Salmo 129 Antífona Ven Señor Y no tardes Perdona los pecados De tu pueblo Israel Desde lo hondo A ti grito Señor Señor Escucha mi oración Estén tus oídos Atentos A la voz De mi súplica Si llevas cuenta De los delitos Señor Quien podrá resistir Pero de ti procede el perdón Y así infunde respeto Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor Más que el sentinela la aurora Aguarde Israel al Señor Como el sentinela la aurora Porque del Señor viene la misericordia La redención copiosa Y Él redimirá a Israel De todos sus delitos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Señor Y no tardes Perdona los pecados De tu pueblo Israel Cántico de Filipenses Antífona Miren Se cumple ya el tiempo En el que Dios Envía a su Hijo al mundo Cristo A pesar de su condición divina No hizo alarde De su categoría de Dios Al contrario Se anonadó a sí mismo Y tomó La condición de esclavo Pasando por uno de tantos Y así Actuando como un hombre cualquiera Se rebajó hasta someterse Incluso a la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios Lo levantó Sobre todo Y le concedió El nombre Sobre todo nombre De modo que Al nombre de Jesús Toda rodilla se doble En el cielo En la tierra En el abismo Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor Para gloria de Dios Padre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Miren Se cumple ya el tiempo En el que Dios Envía a su Hijo al mundo Lectura breve Primera carta A los tesalonicenses Capítulo 5 Que el mismo Dios De la paz Los consagre totalmente Y que todo su ser Espíritu Alma y cuerpo Sea custodiado Sin reproche Hasta la parucía De nuestro Señor Jesucristo Fiel es A sus promesas El que los ha convocado Y Él Las cumplirá Responsorio breve Muéstranos Señor Tu misericordia Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos Tu salvación Muéstranos Señor Tu misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Muéstranos Señor Tu misericordia Cántico evangélico Antífona Oh Emmanuel Rey y legislador nuestro Esperanza de las naciones Y salvador de los pueblos Ven a salvarnos Señor Dios nuestro Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh, en Manuel Rey y legislador nuestro Esperanza de las naciones Y salvador de los pueblos Ven a salvarnos Señor Dios nuestro Preces Oremos hermanos A Cristo el Señor Que nació de la Virgen María Y digámosle Ven Señor Jesús Hijo unigénito de Dios Que has de venir al mundo Como mensajero de la alianza Haz que el mundo te reciba Y te reconozca Ven Señor Jesús Tú Que engendrado en el seno del Padre Quisiste hacerte hombre En el seno de María Líbranos de la corrupción De la carne Ven Señor Jesús Tú Que siendo la vida Quisiste experimentar la muerte Concédenos superar la sentencia de la muerte Ven Señor Jesús Tú que al venir al juicio Traerás contigo la recompensa Haz que tu amor sea entonces nuestro premio Ven Señor Jesús Señor Jesucristo Tú que por tu muerte Socorriste a los muertos Escucha las súplicas que te dirigimos Por nuestros difuntos Ven Señor Jesús Pidamos ahora a nuestro Padre Que sea la ayuda de nuestra debilidad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor derrama tu gracia sobre nosotros Que hemos conocido por el anuncio del ángel La encarnación de tu hijo Para que lleguemos por su pasión y su cruz A la gloria de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén 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 Gracias.